Hola, 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 muy buenas a todos. Bueno, hoy para finalizar la semana voy a contaros también otra de estas historias divertidas que nos enseñan lo importante que es saber hacer los cálculos y al mismo tiempo lo infinitamente maravillosos que llegan a ser los números. Bueno, esta historia tiene lugar en el ejército, cuando un brigada pues resulta que llega a la base y necesita distribuir 28 caballos entre 7 cuadras, que son las que tiene, 7 cuadras estrechas. Esto que tengo aquí dibujado, 7 cuadras estrechas. Entonces, claro, llega a la brigada y antes de empezar a hacer nada, pues decide consultarlo. Entonces lo empieza y lo consulta con el coronel. Mi coronel, mi coronel, venga, necesito distribuir, poner mis 28 caballos en las 7 cuadras que tenemos y no sé exactamente cómo hacerlo. Entonces, claro, el coronel, que era un tío listo, inteligente, dice, bueno, esto es muy fácil, vamos, si nosotros tenemos 28 caballos, disponemos de 7 cuadras, pues hacemos la división, a ver, 8 entre 7 a 1, 1 por 7, 7 al 8, 1, bajamos el 2, 3 por 7, 21, 21, 0. Evidentemente son 13 caballos en cada una de las cuadras. Bueno, entonces el brigada sale de allí, todo pensativo, uff, pues bueno, parece que son 13, pero yo no sé, hay algo aquí que no me cuadra, yo no veo bien esto aquí, yo creo que hay algún problema, nada, lo voy a consultar con el capitán. Mi capitán, mi capitán, mi capitán, a ver si me puede ayudar. Resulta que yo tengo 28 caballos y tengo que distribuirla entre las 7 cuadras que tenemos y no lo sé, no sé, a mí me ha dicho el coronel que tengo que poner 13 caballos en cada una de las cuadras, pero hay algo que yo no cuadra. Entonces el capitán, vamos a ver, el coronel ya se sabe un poco cómo hace, a mí no se me da muy bien dividir, pero yo lo que sí sé hacer es multiplicar. Entonces vamos a ver, si tú distribuyes 13 caballos entre las 7 cuadras, 7 por 3 es 21, 7 por 1 es 7, 21 más 7 es 28, efectivamente, 28 caballos está perfectamente bien hecho. Joder, lo había hecho bien el tío, pues muy bien. Bueno, pues nada, pues vamos allá. Y después sale de allí el brigada y dice, uff, no sé, aquí sigue habiendo algo que yo no veo bien, que yo no veo bien. No sé, no sé, me voy a consultar con el sargento. ¡Mi sargento, mi sargento! Vamos a ver, a ver si me puede ayudar. Tengo 28 caballos y los tengo que distribuir entre las 7 cuadras y no sé exactamente qué hacer. A mí me dicen que son 13, que tengo que poner 13 en cada una de las cuadras, pero ya hay algo que no veo. Entonces, pues el sargento dice, bueno, a ver, yo, es que no es que se me dé muy bien hacer cuentas, no sé, ni la multiplicación, ni la división, pero suma, sí que sé, ¿no? Entonces vamos a ver si tú metes 13, 13, 13, 13, 13, a ver, vamos a sumar. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12 y 3, 15 y 3, 18 y 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 caballos. Efectivamente, no sé qué problema hay, está todo correcto. No hay ningún tipo de problema. Bueno, pues allí se va el brigado, todo cansadiño, él y dice, bueno, pues nada, pues entonces tengo que buscar la manera de encontrar, de poder meter los 13 caballos en cada una de las cuadras, pero en realidad no sé, no sé, no sé cómo hacer, esto es tremendo. Ah, ya sé, ya sé lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es meter uno detrás y tres delante, uno detrás y tres delante, uno detrás y tres delante, uno y tres, uno, tres, uno y tres. Así ya distribuyo, ya puedo decir que meto 13 caballos en cada una de las cuadras. Bueno, de todas maneras, en estos procesos, esto nos acaba aquí, porque en estos procesos, en estos tipos de procesos, siempre hay una evaluación de calidad, a ver si realmente se han hecho bien las cosas, ¿no? Entonces, tiene lugar unas horas después, ¿no? En donde, ahí bajan el brigado y el coronel a comprobar que las cosas están bien. Entonces, lleva así su carpetita, empieza a mirar y dice, vamos a comprobar efectivamente que usted ha metido los 13 caballos en cada una de las cuadras para así completar los 28 caballos. Y dice, bueno, pues es que tengo un problema, yo no he traído las llaves, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Usted se mete por ahí abajo, empieza a contar las patas, me cuenta las patas que hay y entonces no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Pues no pasa nada. Ahí se baja el pobre de la brigada, pues le empieza a contar que una y dos, tres y cuatro, en esta cuadra, cinco, seis, doce, dieciséis, dieciséis. Efectivamente, he contado dieciséis patas. Es decir, en esta cuadra de aquí hay dieciséis patas. Bueno, perfecto. Ya sabe que yo divido muy bien, entonces si hay dieciséis patas y cada uno de los caballos tiene cuatro patas, entonces, uno por cuatro es cuatro, dos seis, bajamos el uno, tres por cuatro es doce, doce cero. Efectivamente, en esa cuadra hay tres de caballos. Espero que os haya gustado.